Para que no me olvides y me recuerdes cuando esté lejos Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Para que no me olvides y me dediques tu pensamiento Que llegaran mis cartas, que cada día dirán Te quiero, para que no me olvides Y nuestro amor llegue a ser eterno Romperé las distancias Y te tendré para siempre en un tiempo Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Y sigamos unidos los dos, gracias a los que no me olvides